CNC, Teluro Producciones presenta CNC, Teluro Producciones Buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Covo Como siempre a nuestros televidentes Un saludo muy especial Estamos iniciando una nueva temporada 2019 Este programa Que ya sale para sus 16 años Ininterrumpidos De desarrollo En el contexto Centro Vallecaucano Para todos nuestros televidentes fieles Como siempre, nuestro saludo muy especial Así es que esperamos tener Una nueva temporada Con muchos invitados Con historias Con información Con todo aquello que realmente Sabemos Le interesan a todos nuestros televidentes Conocer Aprender E informarse Como trata de hacer este programa de a Pulso Con Diego Fernando Covo Bien, hoy tenemos un invitado Para hablar De cosas muy importantes Y sobre todo Con elementos de los que todo el mundo habla hoy en día Por ejemplo, iniciamos el año con unas oleadas de calor impresionantes Con temperaturas arriba de los 34 grados centígrados Con el cambio climático que está viviendo el mundo Y por supuesto que en Colombia no somos ajenos Y mucho menos en esta región del centro y norte del Valle del Cauca Para hablar de todo eso Y de realmente la conciencia que debemos de tener Pues hoy hemos invitado a Carlos González Rodríguez Ingeniero, forestal, tulueño Y con quien vamos a hablar de todos esos aspectos Pero también un poquito de su vida Porque entendemos que él es tulueño Pero que ha estado por fuera mucho tiempo de la ciudad de Tuluá Primero los saludo, ingeniero Muy buenas noches, bienvenido Muy buenas noches, Diego Fernando Muchas gracias por la invitación a tu programa Bien, usted es tulueño ¿Cómo así que es tulueño que se fue desde 1968 de Tuluá? O sea, ¿dónde ha estado? ¿Qué ha estado haciendo? Bueno, bueno, he estado fuera de Tuluá Pues por las cuestiones de formación y de trabajo En 1968 yo tuve el privilegio de graduarme en el gimnasio del Pacífico Y digo que es un privilegio Porque lo ha demostrado toda esa cantidad de personas Que nos graduamos en el gimnasio Salieron hombres profesionales muy prestantes de allí De esa promoción Me fui a la Universidad del Tolima Estudié cinco años Luego la universidad me premió Me mandó a especializar a Bogotá En fotointerpretación y fotogrametría Luego regresé a la universidad Estuve trabajando seis años en la universidad Como profesor de fotointerpretación y topografía En la Facultad de Ingeniería Forestal Luego me retiré de la universidad Y me vine para Cali Estuve trabajando en la CBC durante seis años Manejando los programas de parques y reservas Y la oficina de cartografía y dibujo Que hoy es lo que maneja el sistema de información geográfico Y después me retiré a trabajar en la empresa Aneco Integral Y hemos estado trabajando y haciendo consultoría durante todo este tiempo Me dice que ha estado radicado en los últimos años en México Llevo los últimos dos años Los he estado desarrollando en México Porque estaba acompañando a mi esposa Que está haciendo un doctorado En la Universidad Autónoma de Nuevo León en México En métodos alternos de solución de conflictos ¿Y cómo ha hecho para seguir su proceso profesional en México? ¿Lo está trabajando también allá? ¿O solamente vinculado por tema de su parte familiar Y sigue desarrollando aquí en Colombia a través de la empresa Aneco Integral? Bueno, gracias a la magia de la virtualidad Yo he estado estos dos años en México Pero la verdad es que virtualmente he estado conectado con Colombia He estado haciendo asesorías a través del medio virtual Y ahorita que llegué en septiembre Que me acompañó mi esposa Que tuvo que hacer su trabajo de campo aquí en Cali Entonces me reintegré nuevamente Digamos ya personalmente a la empresa Y hemos estado desarrollando un proyecto muy interesante Con la CBC en Cali Que tiene que ver precisamente Con el manejo del calor El oxígeno y el agua dentro de la ciudad Hemos estado manejando un proyecto Que prácticamente ha estremecido La administración ambiental de Cali Porque en ese proyecto La administración se ha dado cuenta De la necesidad de integrar todos los entes Que administrativamente manejan el medio ambiente Ya les ha quedado claro Que es necesario aunar esfuerzos Para manejar el componente arbóreo de la ciudad Y las áreas verdes Ingeniero, antes de ir a hablar de ese tema Que ya usted nos ha tocado un poco De lo que viene desarrollando Y que por ejemplo la ciudad de Cali Que es un laboratorio muy importante para el desarrollo Quiero preguntarle Usted decía que se gradúa del gimnasio del Pacífico Con personalidades muy importantes Recuérdeme de alguna de esas personas Que usted con las que estudió Con las que se graduó En ese famoso gimnasio del Pacífico Otrora donde ha dado mucha gente brillante Ilustre que hoy presta servicios profesionales En todo el país Bueno pues mis amigos Mi amigo entrañable de siempre Silvio Moreno Que maneja un programa de televisión en EPSA Fue mi compañero de estudio Mi compañero de fútbol Mi compañero de música Porque ambos formamos parte de la banda municipal De Tulbá con el maestro Cedeño Y el maestro Salvador Ruiz Los hermanos Barona William Barona Los mellizos Edgar y Gustavo César Tulio Izquierdo Rubén Darío Mosquera Saúl García Ciro González Que me reencontré hoy con Ciro Que hacía 50 años No tenía el placer de verlo Y bueno Es que fuimos 120 Que me perdonen nosotros Compañeros que no los No los nombro Porque es una lista muy larga Claro muchos Todavía se sigue graduando muchos en el gimnasio El gimnasio del Pacífico Por ejemplo Cada año es costumbre Que son 4 onces Ya más o menos un promedio de 60 estudiantes O sea que imagina usted Que se gradúan todavía casi 200 estudiantes Claro El doctor Saúl García Que tenemos un gran Un grato recuerdo Un gran cariño Pues está radicado en Europa Hace muchos años Sí Un hombre que ha prestado sus servicios Desde el tema de la cardiología Desde el punto de vista infantil Está en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Sí Y pues viene haciendo también unos trabajos A través de fundaciones en la comunidad europea Ha hecho un trabajo muy importante Sí ¿Vislumbraba usted en esa época lo de Doctor Saúl García? Para mí que Saúl sea uno de los 100 hombres más importantes del mundo Para mí no es raro Porque Saúl desde que estábamos en el bachillerato Saúl demostró que iba a ser una gran personalidad Era un hombre muy dedicado a lo suyo Al estudio Era muy juicioso Muy buen estudiante Era el que siempre nos marcó la pauta Porque siempre era como el mejor estudiante del curso Entonces de Saúl De Saúl no me sorprende que haya tenido el éxito Porque se veía desde que éramos niños Que ya lo estaba fraguando Ajá Bien Y frente a Tuluá por ejemplo ¿Qué noticias recibe usted de Tuluá? ¿Qué información tiene usted de sus familiares, de sus amigos? Que aunque uno se vaya de su tierra Y esté un poco alejado Pues igual hoy en día los medios también de comunicación han acercado ¿Qué sigue generándose de Tuluá? Bueno ¿Cuáles son las noticias que a usted le gustan, le sorprenden? A mí de Tuluá me gusta mucho el emprendimiento El crecimiento de Tuluá El emprendimiento de los tulueños Yo normalmente estoy a la A la vera de mirar qué personas y qué cosas nuevas hay de Tuluá Y la verdad es que Tuluá produce cosas muy importantes Muy buenos profesionales en el campo del derecho En el campo de la medicina, en el campo de la ingeniería Es decir, Tuluá es una cantera de hombres buenos Y de muy buenos profesionales A mí me parece que Sí, hay una prensa que es y unas noticias que son malas Pero yo pienso que nosotros tenemos que darle más énfasis a lo bueno que a lo malo Porque eso es lo que nos ha hecho daño Mire, le voy a poner un ejemplo comparativo Cuando mi esposa me dijo que tenemos que viajar a México Yo inmediatamente dije yo para no me voy Porque yo tenía una información de México nefasta Una información de México pero nefasta, mala Por los medios de comunicación, la información que a uno le llega Yo tenía pánico Pero resulta que definitivamente mi esposa me convenció Yo me decidí y me fui Y le cuento que han sido dos años maravillosos que yo he vivido en México Porque no es lo mismo que a uno le cuenten A que uno vaya y vea Me llamó mucho la atención cuando me encontré una valla que dice Tuluá te enamora Me pareció bellísima esa valla Porque yo sé que eso es así Yo sé que cuando uno llega aquí a Tuluá Uno, la gente y el entorno, el espacio, los eventos A uno lo enamoran La feria de Tuluá por ejemplo a mí me gusta mucho Porque es una feria que es muy cultural Es muy agropecuaria Es una feria de una ciudad que está en crecimiento Y que uno ve el empuje de la gente Representado en la exposición que se hace Y le da a uno la idea de que es una ciudad que está en un crecimiento Y la verdad es que yo me sorprendo Yo sigo mucho a Tuluá en imágenes satelitales Porque como yo soy fotointerprete Entonces normalmente estoy mirando las imágenes satelitales Y las primeras que busco son las de Tuluá Y voy viendo el crecimiento estructural que la ciudad está teniendo Y así mismo cuando vengo me doy cuenta que el crecimiento social es muy grande Ahora que me encuentro con Ciri y me cuenta todas las cosas Y aquí de Tuluá me parece maravilloso Porque es lo que uno ama de su pueblo Sí, muy bien Muy importante que tenga esa apreciación A pesar de los muchos años que ha estado por fuera de la ciudad de Tuluá Bien, vamos al aspecto de lo que nos contactamos Y hemos hablado frente al tema ¿Cómo es ese tema del desarrollo de lo que vienen trabajando ustedes A través de su empresa en el tema de la conservación del oxígeno El componente de arbóreo, agua Y que todo eso es un elemento fundamental Pues obviamente lo que nosotros sabemos Y lo que nos generan y crean conciencia De tener también todo un componente de arbóreo De la fauna, toda la parte vegetal ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Y qué es lo que necesitan urgentemente las ciudades? Bueno, mire Yo pienso lo siguiente Primero tenemos que romper paradigmas Porque nosotros estamos trabajando sobre conceptos equivocados Yo he venido diciéndole mucho a la gente Mire, el problema no es salvar la tierra El problema es que tenemos que salvarnos nosotros Para poder seguir viviendo en esta tierra Porque la tierra promociona la especie La especie que mejor se comporte Hace 60 millones de años O más de 60 millones de años Eran los dinosauros los que estaban en la tierra Sin embargo hubo un hecatombe que los desapareció Y surgieron los mamíferos Y en la cadena, en la parte superior de los mamíferos Surgimos nosotros como especie Y la tierra nos ha promocionado Nos ha dado la forma de vivir Pero en ese espacio que se llama antrófera O sea, el espacio del hombre En ese espacio, ¿qué es lo que ha pasado? Que el hombre lo ha malversado Ha malutilizado ese espacio Y entonces el problema es que Estamos desequilibrando el contenido de ese espacio Y al hacer eso Nos estamos privando de la posibilidad de existir Pero no es que la tierra se vaya a acabar No, por eso le digo El problema no es salvar la tierra Es salvarnos nosotros como especie Entonces tenemos que aprender a manejar Dos elementos que definitivamente No hemos sabido aprender a manejar Que es el oxígeno y el agua Que lo podemos trabajar A través de estas especies Que nos están rodeando los árboles Miremos el agua En las cuencas hidrográficas, por ejemplo Nosotros tenemos que tener Las cuencas hidrográficas cubiertas de bosque ¿Por qué? Porque cuando caigan aquí en la cuenca del río Tuluá 80 milímetros de precipitación En un aguacero que puede darse aquí fácilmente Van a escurrir más de 40 millones de toneladas de agua Y lo van a hacer en dos o tres horas Causando todos los estragos que estamos acostumbrados a ver Cada seis meses Porque cada seis meses se está repitiendo El fenómeno de las lluvias Si nosotros Tuviéramos Esos territorios Cubiertos de bosques Entonces Esos 40 millones de toneladas Van a caer Y van a quedar Almacenadas en el bosque Y lo más importante Van a ser reguladas Casi que gota a gota Y vamos a poder tener Suministro de agua Permanentemente Para los regadíos De los cultivos Para el consumo humano Para la producción eléctrica Y no vamos a tener el problema que tenemos ahora Que en las zonas De lluvia En los mesos de lluvia Tenemos inundaciones y catástrofes Y en las épocas de verano Tenemos sequías y muertes Ese por el lado del agua Por el lado del oxígeno Es lo mismo Nosotros sabemos que los árboles fijan el carbono Que está en el CO2 Y en el dióxido de carbono En el dióxido de carbono Entonces, ¿qué pasa? Si los árboles hacen eso ¿Por qué nosotros no tenemos Los campos y las ciudades Con suficiente arborización Para que nosotros podamos respirar? Mire que la Organización Mundial de la Salud Nos dice Que un árbol genera el oxígeno para tres personas Así que si Tuluá Tiene 200 mil habitantes Debe tener alrededor de Como 12 mil árboles, creo Debe tener Debe tener esa relación De un árbol por tres habitantes Debe tener ese número de árboles Dentro del espacio urbano ¿Qué es lo que ha salvado a Tuluá? Que en Tuluá Ahí estoy mirando la última imagen Y cuento muchos parques Cuento más de 30 parques En los que afortunadamente hay algunos árboles Me apena que los árboles del parque Boyacá Los hayan quitado Porque allí realmente perdimos ambientalmente Eso fue una época Célebre Pues que Se creyó que había que montarle cemento a todo eso Y se acabó con una buena cantidad De especies arboríferas que había allí Una pregunta que quería hacer el ingeniero Carlos Frente a ese tema Y es Si sabemos todo este De lo que usted nos está planteando Nos está hablando Y hay entidades como la CBC ¿Qué está haciendo entonces Entidades como la CBC Para proteger esas cuencas Que se hablan mucho Que hay que protegerlas Para que no ocurra lo que está sucediendo Todos los deslizamientos Todos los salud de tierras que arrastran Y que generan en algunos casos Desastres en algunos municipios Si, desafortunadamente Pues la CBC Yo diría que ha perdido Como la orientación En el sentido de que Ella fue creada Para hacer la regulación De las cuencas hidrográficas Del Valle del Cauca Hacer la administración De las aguas Del caudal Del río Cauca Por eso se construyó Salvagina Se construyeron los muros Alrededor del río Cauca Para evitar las inundaciones Del río Cauca Y tiene como compromiso La administración de las cuencas hidrográficas Y la generación de microcentrales Eléctricas Eléctricas Para la generación de energía Y la producción de agua Para los acueductos Yo creo que Yo creo que los vallecaucanos Tenemos que sentarnos A reflexionar Antes de continuar Y revisar ese programa De la CBC Retomarlo Porque es un programa Que si lo hiciéramos Eficientemente Nos funcionaría Y retomar el camino Yo creo que en este momento No es de ponernos a pelear Y a llorar sobre el agua derramada Si lo que hicimos mal Quedó mal hecho Bueno, borró ni cuenta nueva Y comencemos a hacerlo bien Entonces yo Como profesional Yo tengo 40 años De experiencia De profesional En ingeniería forestal Y en el manejo ambiental Le dije Fui funcionario de CBC Incluso me considero responsable Porque tengo parte también De esa responsabilidad Porque al fin y al cabo Estuve ahí trabajando Nosotros tenemos que hacer eso Reflexionar Y retomar el camino Que la corporación Vuelva a enfocarse No en estudios No en estudios De cuencas hidrográficas Porque mire que Sin yo ser político Sin ser yo uribista Porque no soy uribista Pero respeto mucho Respeto mucho A Álvaro Uribe Y Álvaro Uribe fue muy sabio Cuando nos dijo aquí en Cali Nos dijo No estudien más el Valle del Cauca Que el Valle del Cauca Está sobre diagnosticado Váyanse a la obra Nos dijo eso hace más de 10 años Y yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer De tomar esa línea Y definitivamente reflexionar Y cambiar de manejo Como lo estamos haciendo Porque tenemos que manejar Esas cuencas hidrográficas Para que nos regulen el agua Podamos tener agua Para generar energía Para tomar agua Y para regar los cultivos Perfecto Muy bien Nos acompaña hoy El ingeniero Carlos González Ingeniero forestal Estamos hablando de este tema Muy importante Del oxígeno Y del agua Dos elementos que Si no existieran Pues yo creo que no habría Vida ni humana Ni de otras especies Que realmente requieren El oxígeno Y del agua Para poder existir Vamos a ir a una breve pausa Y ya continuamos Aquí en nuestro programa A pulso Con Diego Fernando Co En materiales y pintura La 30 esquina Siempre innovamos Con nuestros productos Ven Renueva tu casa en Navidad Y Año Nuevo Con la calidad de materiales Y pinturas La 30 esquina También tenemos pintura Para la industria automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y poliuretaño Visítanos en la carrera 30 2060 Celular 316-629-3708 Teléfono 224-5510 Materiales y pinturas La 30 esquina Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Telefono 224-0536 Y 225-8181 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Dientes perfectos Atención Atención ¿Quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses Directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia Premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011 Estudia Auxiliar en Enfermería, Seguridad Ocupacional, Salud Oral y Mecánica Dental Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro ¡Quieres ver la mejor! Muy bien, continuamos en Apulso con Diego Fernando Cobo Nos acompaña hoy el ingeniero forestal Carlos González Rodríguez, tu dueño Hay un tema que trabajan ustedes a través de su empresa, los espacios verdes públicos y calidad de vida ciudadana Y a través de sus posiciones, todo el tema islas de calor urbano, desarrollan ustedes, censo arbóreo de la ciudad Más o menos recomiendan qué tipo de árboles, si vamos a hablar un poco, podría tener una ciudad En qué lugares, especies recomendadas, diseños básicos para el diseño paisajístico de la ciudad Tipologías de espacio público Bueno, muy importante este tema de lo que ya hablábamos Un poquito es... Las ciudades, en la medida en que se van expandiendo Pues van buscando la posibilidad de movilidad Que es un tema que lo vemos en las grandes capitales En Colombia, Bogotá, Cali, Medellín Cómo hacer para movilidad Porque cada día la gente entró en un concepto Por ejemplo, en Tuluá Tener carro es... Para la gente ya se volvió una necesidad Yo pienso que en ciudades como esta No es tanto una necesidad La gente podría desplazarse en otro tipo de vehículos Más que un automóvil Conservar el medio ambiente Pero ya uno ve en ciudades como Tuluá Y se lo digo a usted que desde hace mucho tiempo que no está Trancones Uno ya ve en Tuluá Una gran cantidad en el centro de la ciudad Que hay un tráfico denso y pesado Cuando dirías, esto es una simple ciudad No más pequeña Con unas pocas calles y unas pocas carreras Entonces, lo que se ha hecho es Hacer más cemento Menos parques ¿Cuál es el panorama de ustedes Y realmente que vienen haciendo asesorías A diferentes ciudades del país? Por ejemplo, me gustaría que nos hablara un poquito De la experiencia de Cali De la que ustedes ya han trabajado Bueno, nosotros Realmente en Cali El proceso comenzó hace varios años Con el trabajo que la ingeniera forestal Betida Isidias Que es una ingeniera de UGA Realizó en Cali Ella promovió El desarrollo Del proceso para crear el estatuto arbóreo Y el plan de silvicultura urbana ¿Por qué? Porque usted sabe que nosotros nos movemos jurídicamente Los espacios verdes públicos están amarrados Están amarrados administrativamente A los planes de ordenamiento territorial Y a los esquemas básicos de ordenamiento territorial Entonces, usted no puede hacer nada que esté por fuera de eso Entonces, hay necesidad de crear también la jurídica Para poder hacer la administración de esos espacios Entonces, yo pienso que Tuluá Y a mí me gustaría mucho Tener la posibilidad De ofrecerle los servicios a Tuluá Para diseñar unos espacios Que generen una buena calidad de vida No toco el aspecto vial Porque ese no es mi campo Pero yo sé que se pueden desarrollar proyectos viales Que le permitan a la ciudad Tener mayor desfogue vehicular Y eso es un proceso Eso es un problema de la ingeniería de vías Y del manejo de la vialidad Eso no lo toco Porque le digo, eso no es mi espacio Pero, sí debe de haber unos espacios en Tuluá En donde se manejen más áreas verdes públicas Mire, la Organización Mundial para la Salud Dice que una población debe tener Entre 9 y 11 metros cuadrados De espacio verde público por habitante Entonces, si usted tiene que Tuluá Es una ciudad que tiene 214 mil habitantes Creo que es el censo que dio la proyección al 2016 Tuluá debe tener un espacio equivalente a esa área Nosotros no tenemos el censo de áreas verdes De emplazamientos verdes públicos de Tuluá Eso hay que hacerlo así como lo hicimos en Cali En Cali hicimos el estatuto arbóreo Estamos en proceso de hacer el plan de silvicultura Ahorita se han hecho ya los censos arbóreos Ya llevamos como tres censos arbóreos Hemos cometido errores en Cali Hemos cometido errores porque Nosotros debimos de haber hecho el primer censo arbóreo Que lo hicimos en el 1999-2000 Y con ese censo habernos venido actualizándolo Cada dos o tres años Estarlo actualizando Y no estar haciendo censos cada cinco años Acabamos de hacer el último Y tenemos que a partir de ese censo Seguir haciendo la administración De los bienes ambientales A través de la plataforma que tenemos creada En el sistema de información geográfico Entonces eso es un proceso que hay que desarrollar El último proyecto que hicimos en Cali Que lo acabamos de terminar Que le decía un proyecto que con muy buena visión La CBC lo proyectó Es un proyecto en el cual nos tocó ubicar Los nuevos puntos en donde nosotros sabemos Que debe de haber plantación de árboles Pero eso que nos hizo ver Que esos puntos que nosotros encontramos Más los árboles existentes No satisfacen las necesidades De respiración de las comunas En las cuales trabajamos ¿Por qué? Porque nos queda un déficit Por ejemplo hay comunas en donde nos dice Que tenemos 60 mil árboles Y que vamos a sembrar 6 mil árboles más Pero resulta que necesitamos 80 mil árboles De acuerdo a la población que se tiene Entonces tenemos un déficit Entonces que nos va a tocar hacer en esas comunas Nos va a tocar mirar en los andenes Donde perforar pavimento para sembrar los árboles Y las áreas que están pavimentadas Levantarlas para crear más zonas verdes Eso nos va a tocar hacer Ingeniero, esto es un problema de planeación Es un problema exactamente Entonces imagínese usted Que han crecido las ciudades Y han montado cemento Y no han tenido realmente la visión De lo que dice por ejemplo La Organización Mundial de la Salud En cuanto debe de haber realmente Ese componente natural Ese componente vegetativo Que pueda servir O sea ahora uno ve comunas y lugares Totalmente de cemento No se encuentra un árbol para nada Claro, nosotros tenemos que tratar De que tengamos la mayor cantidad de árboles Posible dentro y fuera de la ciudad Es que mire Nosotros como especie hemos olvidado algo elemental Que nosotros somos animales de monte El hombre evolutivamente viene del bosque Nosotros venimos del bosque Hasta la generación mía por ejemplo Yo tuve abuelos que eran netamente campesinos Mi abuelo Rosendo Rodríguez Era campesino Mi abuelo Braulio González De ahí de Bugalagrande Eran campesinos Ya mis hijos no son campesinos Ya mis nietos no son campesinos Son citadinos Pero eso no quiere decir Que por haber nacido dentro de la ciudad Se tengan que desprender de su ancestro Tenemos que tener en cuenta Que para poder respirar Necesitamos el oxígeno Que nos lo suministran los árboles A través de la conversión A la cual ya nos referimos Claro, muy interesante todo esto En ciudades como Cali Ya están realmente metiéndole Digamos que el diente a esto En el sentido de que Se tiene que transformar para eso Por ejemplo Relándonos a la ciudad de Tuluá A Tuluá le puede quedar mucho más fácil Poder desarrollar todo este componente De lo que ustedes plantean De todo el tema arbóreo De todo el tema espacio público Ciudades como estas que son menos densas Y a las que se les han metido menos cemento Podrían hacer ya una proyección realmente Menos catastrófica que hay en Cali Y como lo dice usted Hay que romper Hay que quitar cemento Para volver otra vez A lo que debía de ser lo natural Claro, en Tuluá podemos decir Que comparativamente El problema es más pequeño Porque no son sino 214 mil habitantes Y el espacio de la ciudad Es mucho menor que el de la ciudad de Cali Sin embargo En la forma como yo veo Que está construida Tuluá A nosotros nos va a tocar Romper mucho pavimento en Tuluá Para sembrar árboles Y levantar mucho pavimento Para poder tener áreas verdes públicas Porque tenemos que hacer esa adecuación ¿Qué son áreas verdes públicas? Las áreas verdes públicas Son aquellas áreas que se encuentran En los emplazamientos urbanos Como en los separadores viales Como en los parques En las plazas En las rondas de los ríos Por ejemplo Tuluá Tiene una ronda de río magnífica Porque lo atraviesa el río Tuluá Lo pasa el río Murales Lo pasa este canal Que tiene el río Tuluá Que va para San Carlos Tiene varias rondas De ríos y de canales Yo no sé si usted ha visto Disculpenme que lo corte Hay un proyecto De la gobernación del Valle del Cauca Que se llama Sobre el Balecón del Río Y lo está haciendo Sobre todo Esta es la carrera 28 Desde donde conocemos El Hotel Juan María Sí Allí Sobre esa parte del puente Y va a ir hasta Lo que conocemos Como Puente Negro En esa carrera 34 Que es la que Lo lleva uno A gimnasio del Pacífico No he visto He visto algo Un poco De lo que están haciendo Y me sorprende Que lo que le están haciendo A todo ese tema El Balecón Es puro cemento Y entonces digo yo Donde están los árboles En esa ladera Que tiene que Que podrían ir desarrollándole Un contraste Sí Para un tema Que tiene la intención De hacerlo Un corredor Para que la gente Pase Para que la gente Haga deporte Pero estoy viendo Es que le están metiendo Es puro cemento A esa parte Del río Sí Yo desafortunadamente No conozco ese proyecto Pero él debe tener Un proyecto arquitectónico Y paisajístico No lo conozco Entonces no puedo No puedo opinar Sobre eso Pero la idea Que podría Sí transferir Es que fuera Un Un corredor Con mucho más manejo De vegetación Que de Que de cemento Claro Porque Porque realmente Lo que Lo que Tuluá Requiere Es mucho oxígeno Porque yo Yo veo Que aquí en Tuluá La gente se enferma Mucho De esas virosis De problemas De enfermedades Bronco Respiratorias Y eso es generado Por la mala calidad Del aire Que estamos respirando Entonces Lo mismo nos pasa En Cali En Cali Hay mucha Hay mucha peste Pues de virus Enfermedades Respiratorias Hay mucha morbilidad En ese sentido Y eso es producido Precisamente Por la mala calidad Del aire Que estamos respirando Porque es un aire Que está Muy bajo En oxígeno Y muy cargado De otros elementos Entonces eso El diseño De nuestras vías Respiratorias Es para funcionar Con oxígeno Y ojalá oxígeno De muy buena calidad Entonces Si nosotros Respiramos Un mal oxígeno Eso se va a reflejar En nuestra En nuestra Función Fisiológica Y vamos a estar Manifestando Infecciones Y falencias De tipo Bronco Respiratorias Ingeniero Carlos De eso que estamos Hablando De eso que están Hablando ustedes Es de algunos Pocos De unos románticos Que entendemos Realmente que la vida Se vive con oxígeno Y con agua Que algunos otros No sé por qué No la han entendido O usted cree Que ya van Entendiéndolos Por ejemplo Quienes llegan A los cargos De poder Como las alcaldías Las gobernaciones A esas entidades Que deberían de ser Las primeras En entrar Realmente En estos procesos Pues sí Realmente Podemos considerar Que en este momento No somos muchos Los que estamos Hablando de estas situaciones Pero que va a ser Una situación Que tarde o temprano La van a tener Que abordar Los administradores Porque es algo Que ya se nos vino Encima Ya Mire Le decía anteriormente Los problemas De inundación Son problemas Que ya le están Diciendo al gobierno Mire es que Cada Cada seis meses Tenemos Dagnificados Aquí Y acá Por las inundaciones Eso no puede Seguir pasando Tenemos que Comenzar a Reforestar Las cuencas El problema Del calentamiento En las ciudades Eso también Es un problema Que cuando nosotros Hacemos el estudio De las islas de calor Vemos allí Que las islas de calor Nos indican Que hay unas variaciones Térmicas Muy, muy pequeñas De dos hasta Cuatro, cinco, seis grados Que podemos decir Que en el termómetro Son bajitas Pero que nosotros La recepcionamos Muy contundentemente Sobre todo Nosotros Los adultos mayores Y los niños Recepcionamos mucho Esos cambios Digamos Tenues De temperatura Cuando en Cali Por ejemplo Que la temperatura Promedio es de Dos grados Y se nos sube La temperatura Dura cuatro grados Se nos sube A veintiocho grados O a treinta grados O a treinta y cinco grados Los primeros Que sensibilizamos Y que somos Los indicadores De ese aumento Del promedio Son los niños Y los adultos Entonces Yo pienso Que de pronto Ahora Los alcaldes Y los administradores Públicos No le den mucha Importancia a esto Porque lo que En este momento Desafortunadamente Vende es el cemento Eso es lo que Desafortunadamente Vende Si usted Construye una carretera Si usted Pavimenta una calle Si usted Pavimenta un andén Si usted Construye un polideportivo Como alcalde Eso Eso es un boom Bravísimo Ese es el alcalde Que ha hecho Exacto Ese es el boom Bravísimo Pero Va a llegar un momento En la civilización nuestra En que el alcalde Que levante el pavimento De una determinada zona Y haga una Área verde Pública Ese va a ser El boom De ese momento Porque Porque la tendencia Es esa Entonces Nosotros Como especie Vamos a tener que Aprender O aprender Porque no tenemos Otra opción La otra opción Es que nos enfermemos Y nos Y nos Y nos disminuyamos Muy drásticamente La población Sí claro O sencillamente Desaparezcamos Claro Que esa puede ser La última opción Mire usted ha dicho una cosa Ingeniero Carlos Y es el tema De bosques De sectores De parques En las ciudades Yo pienso por ejemplo Que Tuluaga Tiene dos parques Muy bonitos Como en el que estamos Que es el parque Carlos Armento Lora Maravilloso Hay otro parque Que también es muy bonito Y por suerte Se conserva Que es el parque De La Guadua Que es un parque También muy interesante Muy bonito Y así He visto por ejemplo En un lugar Que se llama Bosques de Maracaibo Que también hay Unos lugares Donde todavía Conservan Un componente Herbóreo Sería tener Muchos más parques Con más sembrado De árboles O definir también Algunas vías De la ciudad Porque yo siempre He pensado Una ciudad soñada Yo le decía A un amigo Que el próximo Alcalde de Tuluá Va a tener que hablar De dos cosas importantes Que me parecen a mí Que tienen que ser así Primero La primera infancia Estamos hablando De gente Con grandes problemas Sociales Con problemas Psicológicos En jóvenes Y en adultos Pero que se ha hecho Para quienes llegan A esas circunstancias A esas patologías Desde esa primera infancia De construir seres humanos Para la sociedad Ese es un primer punto Y un segundo punto Es el tema Medioambiental El tema De todo lo que tiene Que ver con residuos La recolección De residuos sólidos En la fuente En todo este tema Del componente Arbóreo El tema Del aire Del agua Yo sueño Con ver una ciudad En algunas avenidas Con diferentes árboles frutales Eso es Una utopía O eso se puede hacer Por ejemplo Yo recuerdo En mi época Los árboles de guama Los árboles de mamey Los árboles de guayaba Los árboles de mango Eso se puede O no se puede Incluso Nacen árboles Del famoso mamoncillo También En la calle Se puede hacer ¿Cómo podría Desarrollarse Todo un componente? Todo lo que nosotros Soñamos Lo podemos hacer Eso Eso ya lo tengo claro Porque yo Todo lo que soñé Cuando era estudiante Del gimnasio Del pacífico Todo lo logré En la vida Cuando uno Cuando uno sueña Y pone su vida En sus sueños Uno Fija ese plan de vida Maneja ese plan de vida Uno lo logra Nosotros tenemos Tenemos que crearle Ese sueño A la comunidad Tulueña Vallecaucana Y colombiana Y mundial Las poblaciones De Colombia Definitivamente Tienen que hacer Estos planes Para poderse orientar Miren Hay unos planes Que nosotros Llamamos Planes De diseño De paisaje Es decir Diseñar Paisajísticamente Cómo es que queremos Esa ciudad Dentro de 20 o 30 años Eso ya Se ha hecho Aquí en el Valle del Cauca Y le quiero decir Que en Colombia Son las cinco Únicas ciudades Que cuentan con ese plan De diseño Paisajístico Jamundí Cali Yumbo Dagua Buenaventura Ya ellas Desde el año 2004 2005 Cuentan con el plan De diseño De paisaje En donde El plan de diseño De paisaje Le dice a los administradores Cómo es que va a ser El paisaje De la ciudad Y eso obviamente Tiene que ir amarrado Al plan de ordenamiento Territorial Y tiene que ir amarrado A un plan maestro De manejo ambiental Porque ese problema Del manejo De los desechos Por ejemplo Yo no Para mí no tiene presentación Que las ciudades Estén buscando espacios Para botar sus desechos Eso no tiene presentación En un mundo Tan tecnificado Como el que estamos Nosotros ahora Entonces Eso tiene una solución Una solución Diferente Que estar ubicando Un basuro Imagínense La aberración Tan grande Ubicar un espacio Para un basuro Dañar una cuenca Hidrográfica Para construir Un basuro Eso no tiene presentaciones A mí me parece Es una locura Cuando hay métodos Mediante los cuales Esos desechos Se pueden recuperar Se pueden reciclar Y se pueden reutilizar Entonces Es cuestión De nosotros Generar planes Recogiendo esos sueños Eso es lo que nosotros Hicimos en Cali Con Con Prácticamente Con la ubicación De estos puntos De las nuevas siembras Nosotros recogimos Nosotros recogimos Los sueños De las comunidades A través de los gestores Comunitarios A través de los líderes Comunitarios Recogimos los sueños Eso que usted está diciendo Es que yo quiero Que me siembren Un árbol de mango Yo quiero que me siembren Un árbol de mamey Yo quiero que me siembren Un naranjo Que me siembren Un limón Mandarina Un guamo Lo que más me gustaba A mí cuando yo era muchacho Era subirme a un árbol De naranjo O un guayabo O un icaco Y ponerme a comer frutas En ese árbol Los nietos míos No tienen esa posibilidad No tienen la más mínima Posibilidad de hacer eso Y yo si tuve esa posibilidad Yo tuve la posibilidad De irme a bañar A la ribera Al río Morales Mis nietos No tienen esa posibilidad Escasamente la piscina De la unidad O cuando los llevamos De paseo A algún sitio Es recoger los sueños En esos planes Los sueños comunitarios Por eso es tan importante La integración De la comunidad Con la administración Y los alcaldes Que logren Manejar esa ecuación Son los que tienen éxito Porque nosotros Ya lo vivimos en Cali Mire nosotros Cuando nos fueron A construir El proyecto mío Y fueron a adecuar Las vías Para el proyecto mío De Cali Nosotros nos opusimos A que manejaran En la forma Como estaban proponiendo La avenida La avenida quinta Y la calle 100 Porque dijimos Y la carrera 100 Dijimos No esa no es la forma Como van a A tumbar Todos los amanes De la calle quinta Y de la carrera 100 Para luego Volver a sembrar Sobre un diseño Paisajístico Nuevo Y una Y una Y una construcción Vial Les dijimos Eso no puede ser Y nos Y nos Integramos Con los arquitectos De Metro Cali Yo trabajé Tres meses Gratis Con otros Compañeros De arquitectura Y de paisajismo Trabajamos Tres meses Gratis Para Metro Cali Para rediseñar Ese proyecto Y hoy Yo me puedo Pasear Orgulloso En un mío Recorriendo la calle Quinta Viendo los amanes Que no permitimos Que los talaran Porque Porque como íbamos A perder Todo ese valor ambiental Que ya teníamos Acumulado allí Para volver A comenzar A acumular Un desastre Eso es como usted Coger la alcancía Romperla Tirar la plata Y volver a Comprar la alcancía Y comenzar Otra vez a ahorrar Eso no tiene presentación Y eso se puede hacer En la integración De la comunidad Con el Estado Eso ya lo tenemos Probado Aquí en el En el En el departamento Ingeniero El En Hacia futuro Por ejemplo Esta es su ciudad Esta es Tuluá Me imagino que Todos esos Entrañables Amigos Que hay aquí Todos esos recuerdos Maravillosos Me imagino Lo obligan Un poco A pensar también En contribuir Con la ciudad En esos procesos Que tiene que ser En todo el tema Paisajístico En todo el tema Desde el punto de vista Forestal ¿Está pensando también Aparte de que Pues obviamente Usted tiene su empresa Y tiene un grupo De profesionales Con la empresa En poder proponer Y trabajar Algo similar En la ciudad de Tuluá Por supuesto Yo sí quisiera Que Tuluá Me diera la oportunidad De ofrecerle Mi servicio Profesional Para Para ayudarle A los tulueños A tener mejor Calidad de vida Esa es parte Ese es parte Del objetivo Que yo busco Al hacer esta entrevista Que Que Tuluá Pueda aprovechar Los La capacidad De un hijo De un tulueño Para Para lograr Que la comunidad Pueda tener Mejor calidad de vida Porque En todos estos proyectos Que yo les estoy hablando Eso es precisamente La experiencia Que yo tengo Y en lo que he venido Trabajando En los últimos 40 años Y quienes Podrían abordarlo Es decir Ese es un proceso Netamente Que tiene que ver Con una Por decir La alcaldía municipal Que es la que tiene Los recursos O la comunidad Cómo se trabaja Este tema Porque generalmente Siempre se ve Como la alcaldía Quien tiene los recursos Por supuesto Quien es la que tiene Que implementar Una serie De políticas públicas Y también El desarrollo De su ciudad Es decir Queda uno sujeto A que Quien esté manejando La administración Realmente pueda decir Hoy Yo creo que me interesa O podrá decir No me interesa Si A mí me gustaría Y yo creo que La entidad Que está encargada De esto Es directamente La alcaldía Porque ahí es donde Está la oficina De planeación Que es la que Es directamente Responsable De todos Esos desarrollos Entonces Es la Es la alcaldía Directamente Sin embargo Dentro del ejercicio Yo pienso Que se pueden hacer Alianzas Con el sector Privado Que en muchos espacios Se ha logrado Hacer alianzas Con el sector Privado Para Reforzar Los recursos Y poder hacer Unos buenos proyectos Y desarrollar Unas buenas obras Aquí Como usted lo sabe Ya lo había dicho En algún momento Usted fue Docente De la UCEBA OCEBA Tiene Programas Como ingeniería Ambiental Como ingeniería Agropecuaria Tiene tecnología Agropecuaria Ambiental También Y en algún momento Dentro de sus procesos De empresa Ustedes Mirarían Hacia los profesionales Hacia los procesos Que desarrolla También La universidad Y las instituciones Universitarias Por ejemplo Que están en la región Si Por supuesto Nosotros Ahorita Que tuvimos Que Desarrollar El proyecto De ubicación De puntos Nuevos Para arborización En Cali Vinculamos Muchos Recién Egresados No solamente De aquí Del valle Sino Incluso De las universidades Del Cauca Y de las universidades Del Tolima Vinculamos Profesionales Recién Egresados Porque a nosotros Nos gusta A pesar de que Ya somos Hombres Adultos A nosotros Nos gusta mucho Vincular Gente nueva Sobre todo Recién Egresados Porque esos muchachos Vienen con muchas ganas Vienen con mucha Vienen con buena formación Quiero decirle eso Que los muchachos Que salen de aquí Los profesionales Que salen de aquí De la UCEBA Al menos En el campo ambiental Que yo he podido Trabajar con ellos Son profesionales De muy buena calidad Son profesionales De alta calidad Que vale la pena Confiar en ellos Y ayudarlos En el desarrollo De su Procesión Son muy emprendedores Yo tengo varios Pupilos y pupilas Que me han dejado Aterrado Que en vez de buscar Trabajo Empleo Ellos mismos Se han creado Su trabajo Que eso es algo Que muy pocas personas Y muy pocos Profesionales hacen Yo tengo una pupila Que aquí se formó Prácticamente Y hoy es una Una buena Profesional En esa forma Evolucionó De tal manera Que ella misma Se creó Trabajando ese problema De los desechos Sonidos Y ella misma Se creó Su espacio Laboral Y le generó Trabajo A un poco De gente Bien interesante Bien Bueno Ya se nos está Acabando el programa De todas maneras Ese es un tema Muy de conciencia Estamos diciendo Un poco De lo que Debe hacer Una institución Como por ejemplo La alcaldía Apalancar A través de Esos procesos De planeación A través Del desarrollo Que tiene que tener A través del plan De ordenamiento Territorial Incluir ahí Todo el crecimiento De ciudad En esto tienen que ver Por ejemplo Los concejales Entender Cómo quieren ver Su ciudad Pero también Cómo contribuye Cada persona Cada ciudadano A que todo este componente Como el aire Y como el agua Se sigan conservando Con su comportamiento Ese comportamiento Ambiental Que nos han venido Induciendo Desde hace Muchos años Yo por ejemplo En mis épocas De muchacho Yo era un depredador Yo era el que Tumbaba las torcazas Y me las comía Yo me comí Muchas pechugas De torcazas Porque era un depredador Sin embargo Hoy en día Ya no soy un depredador En esas condiciones Hay que decir Que en esa época Las torcazas Eran grandísimas Como un pollo Ahora también son grandes No las volví a ver Son las mismas Son las mismas Nahuiblancas Y las abuelitas Que llamaban las torcasitas Son las mismas Lo que pasa Es que ese trabajo Ese trabajo gris Que han hecho Los maestros En las aulas Ha causado Ha causado Resultados En el sentido De que por ejemplo Hoy mis nietos Ya ellos No coleccionan Lo que yo coleccionaba Yo coleccionaba Alas y pecheras De mis De mis De mis cacerías Si Se acuerda Yo no sé si a usted Le tocó esa época Depredador Ahí me tocó Si fui depredador Pero no las coleccionaba Los álbumes Nuestras Eran las alas De las palomas De las torcazas De los azulejos De los cucaracheros Éramos depredadores Si Hoy en día Los niños Tienen otro tipo De De colecciones Totalmente distintas Y la formación De ellos Es totalmente distinta A nosotros Porque el trabajo Que han hecho Los maestros En las aulas Ha sido un trabajo Maravilloso Que nos ha Afortunadamente Nos ha cambiado Ese chip De depredadores Y míreme Yo hoy soy Un ambientalista Ajá Si Hoy ya soy Un ambientalista Si Pero Me pasó como Pablo Con los cristianos Que Pablo Era un depredador De cristianos Y luego se volvió Un cazador de hombres Para revertirlo Al cristianismo Y a mí me tocó Lo mismo Pero en otro En otro espacio Exactamente Entonces También depende mucho De que cada persona Genere esa Esa conciencia ambiental De que De que cuide realmente La fauna y la flora Que es muy importante Su comportamiento Ese comportamiento Por ejemplo De la persona Que va en el carro Y tira la botella A la zona verde Tira el papel Tira el vaso desechable Eso ya no se ve casi O sea En algunas personas Lo practican Pero eso se ha disminuido mucho El tema del consumo Del plástico ¿Hacia dónde Nos va a llevar? Ese es otro problema Muy grave Es un problema Muy grave El consumo del plástico Eso sí nos va A tocar Afortunadamente Estoy viendo Lo están reciclando Y están convirtiéndolo En tablas Para la construcción Postes para los cercos Eso me parece Ya veo puertas Construidas en plástico Las puertas del apartamento En que vivía yo en Cali Eran de plástico ¿Sí? Entonces Eso tiene solución Todas esas cosas Tienen solución Afortunadamente El problema Del desgaste Que nosotros Estamos creando A la antrósfera El espacio Donde vivimos También tiene solución Lo que pasa Es que tenemos Que hacer conciencia Y tomar medidas Oportunas ¿No? Porque no es que Paremos cuando nos dé la gana ¿No? Tenemos que parar Oportunamente Porque si no La misma naturaleza Nos saca del espacio Y promocionará Otra especie Sobre la tierra Y la tierra Seguirá evolucionando Al estilo de Darwin ¿No? Es decir Otra especie Que se adapte De acuerdo a esas condiciones De como la gente Deje este A lo que nosotros dejemos A lo que dejemos este mundo Una última pregunta Ingeniero Carlos En todo este tema Del medio ambiente En la conservación En todo lo demás ¿Cuánto tiempo Tenemos los seres humanos Para realmente Poder revertir Todos los daños Que se están haciendo? Algunos hablan Que a 2030 Otros hablan Que a 2050 Obviamente Y otros decían Ya hay que parar Todo el tema Del efecto De calentamiento De la tierra Con todos los materiales Que se están utilizando Con toda la deforestación Para mí Para mí hay un indicador Muy importante Para mí El indicador Más importante Es la comida Sí Eso sí no tiene No tiene reversa La curva alimentaria Hace rato Comenzó a bajar A decrecer Fíjense que nosotros En Cali Por ejemplo Ya la bandeja paisa No es colombiana Arroz de la china Plátano del ecuador Es decir Productos Traídos Desde otros espacios Ya no somos productores Cali ya no es productor Sino de caña Y de algunos otros Mínimos productos Pero ya no satisfacemos La canasta familiar Entonces Cada vez Ese problema Es más grave Entonces La curva alimentaria Es la que nos dice Nos da el indicativo De cuánto se está produciendo Y cuánta población Se puede alimentar El resto Se morirá de hambre Desafortunadamente Entonces Ese Ese es un indicador Habría que evaluar Ese indicador Con otros indicadores De 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 Supervivencia Humana Pero Lo que yo sí Sostengo Es Que nosotros Tenemos Que cuanto antes Comenzar A manejar Mejor Nuestro entorno Por eso yo quisiera Que este Este mensaje Le llegara Ojalá A los 42 Alcaldes Del Valle del Cauca Para que aquí En el Valle del Cauca Que vivimos En un paraíso ¿No? Eso lo No son palabras mías Las dijo David Klein Un Un militar Más retirado De Israel Que estuvo Aquí en Colombia Y que conoció El Valle del Cauca Y dijo Si este territorio Fuera de Israel Fuéramos una potencia Porque nosotros Vivimos en la tierra Prometida En la tierra Que fluye Lecha Y miel Y si nosotros Los alcaldes Que escuchen Este programa Tienen realmente Conciencia social Y se enfocan En un manejo Diferente Podemos Convertir O revertirle A este Valle del Cauca La La grandeza Que este valle En otras épocas Tuvo desde el punto De vista ambiental Pues muy interesante Todo lo que nos ha dicho Usted ingeniero Carlos González Rodríguez Pues llegamos Al final de nuestro programa Una sola acotación Le di a National Geographic No sé si era Hace un año Dos años Que hicieron un estudio Muy importante Sobre todo el tema De alimentación En el mundo Y lo que nos va a pasar Pero me llamaba La atención Como un país Como Holanda Que usted sabe Que la mayoría De su plataforma Es Bañada por agua Como ellos A través de superficies Están desarrollando Cultivos de papa Ganadería Y lo creería uno Que sería solamente Para quienes exhibieran Terrenos Y toda Esa gente Con la parte De tecnología Ha podido hacer Y ya incluso Son hasta exportadores De muchas De hortalizas Y de todo lo demás Y quien lo creyera Exportadores de alimentos Cuando en Colombia Y en una región Como esta Deberíamos de ser Totalmente diferente Se nos acabó el tiempo Ingeniero Carlos González Rodríguez Muchas gracias Por acompañarnos Muchos éxitos Y esperamos que Todos esos planes Y esos proyectos Que vienen ustedes Trabajando Pues puedan revertirse En el valle Y en Tuluá Que nos interesa muchísimo Muchas gracias Por acompañarnos Sí, muchas gracias Diego Fernando Por la oportunidad Que me daba De hablarle a mis A mis paisanos Al valle del Cauca Para mí Ha sido muy importante Poder comunicar Todo esto que he comunicado Y la verdad es que Yo estoy aquí En el valle del Cauca Con el firme empeño De lograr Que los vallecaucanos Podamos vivir Con mejor calidad de vida Podamos buscar Encontrar ese camino Que ya lo tenemos Prácticamente trazado Para tener una mejor calidad De vida Y que le podamos Dejar a nuestros hijos Y a nuestros nietos Un espacio digno En donde vivir Muy bien Muchas gracias Como siempre A nuestros televidentes Muy amables Por la sintonía A todos Como siempre Saben que este es Nuestro canal Teluro Producciones Canal 2 CNC Nos podrán seguir viendo En nuestro programa Pulso con Diego Fernando Cobo En esta temporada Número 16 Una feliz noche CNC Teluro Producciones Presentó Número 16 Teluro Producciones La posibilidad De vernos de cerca